Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí estamos con un nuevo capítulo de Escapist. Vamos a empezar, seguimos con Mincheta. Y a ver qué tal se me da, porque me parece que no voy a dar salido de aquí, eso que es el muy fácil, pero bueno. Uy, que me quedo tancada. Vale, este, ¿qué tiene? Pues que no tengo pasta, creo que voy a tener que conseguir un curry. Sí, creo que voy a tener que conseguir un curry. Ah, a alguien le tenía que dar no sé qué. Es un pañuelo. Ah, pero no tengo, ¿cómo que no tengo nada? Uuuuh. Porretas. Es que el otro día tenía aquí unos pañuelos y unos no sé qué. Pero pasó un follo, ni un poli me pegó. No sé por qué. Y acabé en la enfermería y creo que me han robado todo, cabrones, hijos de puta. Eh, ya sé que se ha estado chivando de mí al caide. Se lo quiero agradecer cuando toque desayuno. Distraía a los guardias por mí. Eh, quizá. No, no voy a distraer a los guardias por ti porque me van a azoscar, me van a quitar todo y ala, no puede ser. Uy, para abajo, para abajo, no se puede ir. Bueno, pues vamos a conseguir un trabajo porque creo que con los trabajos te pago. Entonces a ver si así conseguimos algo de dinero y podemos comprar un destornillador. Porque con el destornillador podemos quitar la rejilla de ventilación y si quitamos la rejilla de ventilación podemos esconder ahí las cosas. Y así no hay problema. ¿Qué pasa? ¿No puedo entrar ahora o qué? Oh. Pues nada. Y ahora no puedo. ¡Ah! ¡Uy! Instrucciones. Peine, pasa de dientes, revista. Papel higiénico. Vale, fuera. Creo que de inteligencia estaba a tope el chisme este. Si 10 entrado, claro. ¡Coño! Ah, no, no estoy de... Espera. Entregar control... Sí, ya, pero... ¿Y cómo miraba yo? Bueno, da igual. Vale. Me estoy liando un poquillo yo sola, pero bueno. Normal en mí. Comida. Vale. ¿Este qué quiere? Buster me ha robado mi peine. Haz que regrese a mis manos, colega. Mierda. Mierda, ahí tenía un peine. Quizá. Bueno, vale. Este. No. Quizá. No le digo que no porque si no se... ¡Uf! Puede haber problema. Ese también. Quizá. Venga. 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 Mierda. No se va ningún guardia. Lo guay. Cuando es así es que se vayan los guardias. Mierda. No. Me han pillado. Joder. Y así saqueas a los compañeros que están, pues... Pues por ahí. Tiraos. O sea. Coño. Que no acierto yo para entrar en ningún sitio. Pues no. No a ti, no. Bueno. Voy. Aquí. Y esto. Uniforme de prisionero lleno. Uniforme de prisionero. Libro. Cinta americana. Requiere 60 intelecto. Cerrar. Y no sé cuánto tengo de intelecto, la verdad. Pero bueno. Vale. Jopetas. Es que ya no me acuerdo cómo se hacía. Ah, bojole. Se lo tengo aquí, coño. Inteligencia tengo el 100%. Vale. Velocidad. Me falta hacer... Velocidad y fuerza. Entonces, vámonos de aquí. Es que estoy tonta, tío. Y... ¡Uh! Vamos a saquear. Caramelos. Peine cuchilla. Cable. Cinta americana. Y cinta americana. Vale. Aquí eran estos dos. Que ya podían poner solo una teclita para que el tío corriera. Pero bueno. Venga. Porque cuanto más rápido seas, menos posibilidades tienes de que te pille la pasma. Claro. Demasiado cansado. Porra, se ahora ejercicio. Justo ahora ejercicio. Bueno, pues tú quédate ahí ocupando un sitio. Ocupando un sitio. Y aquí... Peine cuchilla. No me sirve de nada. La revista no la quiere nadie. ¿A este? ¿Qué quiere? No. Así no. Así. Así. Dale una lección o uno cuando toque la cena. Distraer a los guardias quizá. Joder. Dale con lecciones, tío. Este otra vez también. En el desayuno. Y esto también... El ejercicio. Quizá. Pues no. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque soy tan patosa. Que... Que me pillan fijo. Me pegan una paliza y me vuelvo a quedar sin nada. Así que no. No lo voy a hacer. Vamos a hacer una dirección. No. Estoy demasiado cansado. Vale. Pues nada. Ahora tocan duchas. Vale. Te voy a partir en dos. Pero porque me ataca así. A ver si salgan esos dos de ahí. Mierda. Pues no, no se va ninguno. Me cago en la leche. Ay. Si es que voy a tardar. Es que ya me veo. Que no. Que no. ¿Tú por qué estás aquí, tíos? Estoy sentada yo. ¿Tú qué coño quieres? Tiempo libre nocturno. Tiempo libre nocturno. Perfecto. Pues... A ver qué tiene esto aquí. Peine. 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 A ver si vamos a dárselo al tipo que teníamos que dárselo. Que no sé dónde está. Ah. Me va por ahí. Creo que es ese. No, no, no. No es ese. No es ese. No es ese. ¿Dónde me está? Uh. No, no, no. Para aquí, para aquí, para aquí, para aquí, para aquí, para aquí. ¿A quién se lo tenía que dar? Mierda. Que ya no sé a quién se lo tenía que dar. Cojones. Por ahí hay alguien. No, no hay nadie. Pero... ¿Os podéis parar quietos, coño? Que no. No doy. No doy. Esto no es. Eso es para pegar. Todos esos son para pegar. Tú. No, tampoco. Joder. Pero, tío, quédate quieto. ¿Quién era? ¿Quién era? Perfil diario. ¿Diario? Quitar peine... Quitar peine... A Buster. ¿Cómo que quitar peine a Buster? Pero no era... Que tenía que darle un peine a alguien. Es que no me entero. Este es Clark. Ese no lo sé. Este... Nada. Ese, 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 ese. Ay, pero es que yo no quiero pegar a nadie. Pues no. No lo voy a hacer. Me da igual que os pongáis malos conmigo. ¿Qué cojones? Vale. A ver. Que no se oye, por favor. No, vale. Vale. A ver que tengo yo ahora mi mesa. Porque no sé yo todo lo que tengo. Ahora. Vale. Tengo. Bueno, bueno, en la revista. ¿Esto me ocupa? Pues nada. Esto se va al carajo. Cable. 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 Y no se puede hacer nada Diario no Quitar nada Y el mando TV No sé dónde está, me lo quitaron además Crear Ah, claro Tengo que pasarlo para ahí, ay Dios Vale, ¿podré crear algo Con la cinta adhesiva El papel higiénico Una cuchara Lejía y caramelos Pues vamos a ver Caramelos y lejía, ¿hacen algo? No Fuera Cuchara, papel y cinta ¿Hacen algo? No Eso tampoco Esto tampoco Esto tampoco Y esto tampoco Pues nada Esto pa' aquí 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 Y no me sirve de nada No, me sirve de nada Ah, puedo eliminar, espera Bueno, la comida esta A la puta calle Médicamente a la puta calle Papel, nada El resto me lo quedo Por si acaso Mira Ah, coño Que tengo que ponerme ¿Qué hago? ¿Qué hago? Así Eliminar Taca, 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 taca Tira de la cadena Si es que no Si es que no Si quiero dormir todo el día Quiero dormir todo el día Control Matutino 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 ¿Qué le pasa a este Clark? El idiota de Caleb ha dicho Que no soy más que un chorizo Quizá Este que tiene Papel de aluminio Martillo Madera Cuchillo Uy, cuchillo Cuchilla Soy yo bien Vale Pues antes de coger nada Bueno, iremos a desayunar Y a ver si puedo coger un curro Y me pagan por ello Porque si quiero conseguir algo Necesitaré curro Si es que pagan, claro Si no Tendré que andar de matón Y yo de matón No me sé ganar la vida La verdad No sirvo para ser una matona Jesús, cómo está la peña, tío Ahora estos también quieren ¿Qué pasa? Desempleado A ver No, así no Así Si luego entretener a los soledades Cuando toque el desayuno No repartiré justicia No Perdón Y este El idiota de Caleb Ha dicho que no soy Que no voy a pegar a nadie Y no voy a distraer a nadie No voy a distraer a nadie Joder ya Que yo no sirvo para eso Creo que para pedir trabajo Es 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 Ah No Aquí Sin plazas libres Sin plazas libres Crea una Molestando a los reclusos En su hora de trabajo Vale 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 ¿Y cómo lo creo? Ah, que no me... Oh Pues mira, me voy a hacer deporte. Mira, vamos a aumentar ahí. Porque en fuerza estoy muy bajita, en velocidad aún, pero en fuerza... No, no, no. No, 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 no. Venga. Y otra más. Ya me estoy fatigando demasiado. Vale, comida. Comida... Aquí. Cuchillo. Pie tenedor. Vale. Vale. Este... No. Crema de manos. Vale. Y este... Cepillo pincho. Pero no tiene... Nada. Vale. Entonces tengo que conseguir la crema de manos. A ver, ¿dónde? Una crema de manos. Dvd. Pila. Peine, jabón. Este, nada. Este... ¿Qué tiene? Papel higiénico de lujo. Postal. Cable. Ah, no puedo más. Mierda. Dejo un tenedor. Alá. Esponja. Crema de afeitar. Coño, ¿nadie tiene una crema de manos? Pero... Me voy de ahí. No me sirve de nada. Este tipo. No me sirves de nada. ¿Por qué no puedo entrar? 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 ¿Pero qué pasa? Nadie tiene una puta crema de manos. Uf. Pues no, no tiene ejercicio. Vamos a hacer ejercicio. Vale, esto. Vamos a hacer fuerza. Y una. Y dos. Un tres. Venga. Uy, que se están dando de ustedes ahí. Pero el lema es que ahora no puedo saquearlo porque están ahí los polis y como me pillan, me pegan a mí. ¿Qué me pasó el otro día? No tengo un carallo. Me cachis en la mar. Venga. Toma algo, abuelo. Chágalo para que recuerde quién manda aquí. Ah, trama algo, vale. No, no voy a machacar a nadie. Vale, colega. Si quieres lo haces tú. No, no me ajes. No, no me ajes. No, no me ajes. Ah... Hmm. La entusia del automovil está en el auge Vale, sí, solicito Porque Fuera Porque necesito ganar pasta O sea, no me queda otra ¿Quién se está pegando ahí? Ya va, ya va, ya voy a comer Uy, ¿y este tipo quién es? Anda Es el alcaide Y ahora es temporal y nocturno Vale ¿Ya está bien entrado? Creo que sí Se me deja entrar No me deja, no me deja entrar Esto ya había mirado y no hay un carajo Vale, pues Voy a aprovechar ¿Dónde voy yo? Voy a aprovechar Y voy a darle a Más fuerza Venga, que se me hacen Que se me hacen No tengo un carajo Que hagan Venga, que te peten Venga, que ya me estoy cansando yo De darle a las teclitas Vale ¿Cuánto era nocturno? Pues vamos allá ¿Y este qué tiene? Arma, canchetín Anda, ¿qué? Una porra Una palanca Una linterna No voy a pegar a nadie No voy a distraer a nadie Qué pesados Vale Joder, yo con las portecitas estas Tengo un problema para entrar Que vamos Vale Este era un DVD Esta era una pila Bueno, la pila con la linterna Tiene que ir, ¿no? Y este es un libro Basta de dientes A ver ¿Puedo hacer yo algo con estas cosas? Pues no Es que no No sé yo qué crear aquí No sé yo qué crear aquí Vale Pues entonces voy a dejar El hilo La pila La linterna Es que Es que Y la pasta de dientes Y puedo La cuchara Que puedo cogerla en cualquier otro momento Pues eso Voy a eliminar Voy a eliminar esas dos Para tener tal Elimino el cuchillo Que lo puedo coger otra vez La cuchara Y el papel de lujo me lo quedo Tirar de la cadena Vale Vamos otra vez Pero ábrete Pero ábrete Es que en serio Este que tiene Este que tiene Medicamento Revista Martillo Pegamento Pegamento Eso sí que me va a hacer falta Estos son todos de pegar ¿No? Quizá Nada Fuera Jesús Desayuno Pues vamos a desayunar Luego tengo que pasar por sus retretes Que mucho pasan ellos A ver si es que han dejado algo por ahí Este no tengo un carallo Vale Es que me da pena Dejar el papel de lujo Porque va al baño A ver Limparse el culo Con un papel de seda Como uno de lija Ostias Tinta Abanico Le cojo el abanico Y que se joda Vale Vale Vamos a los baños Aquellos Ah no Venga Venga En serio Fuera Pensé que podía Atangar de alguno Vale 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 Pues vamos a ponernos un poco fuertes Porque no sé cuánto me falta Porque estoy Perfil Fuerza Tengo 67 Ahí Ahí Vale Vale Toca la comida Vamos para allá Mierda 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 Jope Tenías que haber pasado antes Tío Cuchillo de vidrio Instrucciones Pegamento Jope Y tú ¿Y tú qué tienes? Chocolate Placa de metal Martillo Crema de fe y tal Por cierto Yo no sé Dónde coño Tengo que ir Luego Para trabajar Porque aquí está La cocina Pero yo tengo que ir A no sé qué De tal Pero bueno Ah vale Ya me pone la flechita No sé Que tengo que hacer Que hago una puta Tengo que hacer Vale Uy que voy muy lenta Tengo que hacer Vale Ya hice la puta Todavía haría Entonces Tengo que hacer ejercicio Vale 79 Pabacos Bien Bien O sea Que ya podemos Comprar cositas Vamos a seguir Con la fuerza Que se maten Entre ellos Pero no puedo Saquearlos Así que Me da igual Vale 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 A las duchas Este que tenía Lima Porra Medicamento Nada Solo hay este Que tenga Pasta Ahora tengo Pasta Ahora tengo pasta Uy Uy Espera 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 Que este También salgo Ahí Ay pero no os vayáis Tan rápido Coño Yo no sé Nada Joder Tío En serio En serio En serio Vale Este que tiene Tiene Cuerda Tinta Porra Martillo La cuerda No De momento No voy a coger Nada de eso No Hasta que pueda Conseguir algo Para poder Meter las cosas En la rejilla No vaya a ser Que me hagan Perdón Un control Y me Crujan viva Tiempo libre Nocturno Vamos a cotillear Ya que estamos Galleta Pero no Postal Postal Lejía Tata No Vale Uy un botiquín Esto sí Libro Jabón Tata Nada Placa Placa de metal Madera No No Estaría Antes Nada Vale 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 Quiero entrar Quiero entrar Quiero Entrar Quiero ¿Por qué no puedo? Oh ¿Qué? Vale Pues nada No entro ¿Por qué? ¿Para qué? Pero qué problema Tengo yo Con entrar En los sitios Por Dios Ahora Alguien se estaba pegando Por ahí Ya tengo testornillado Ya puedo abrir La rejilla Que helo A ver si puedo ver A la noche Ahora solo me falta Pegamento A ver Tengo Tengo Una de madera La placa La voy a dejar Voy a coger Una pila Y A ver si con esto Puedo hacer algo No pasa nada Pero Así 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 ¡Gracias! 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 ¡Joder, no! ¡Gracias! ¡Me han pillado! ¡Pero cómo! ¡Y ahora ya no tengo ni destornillador ni hostias! ¡Mierda! ¡Qué mal! ¡Ya! ¡Ya me han pillado todo! ¡No! Y... Y a ver si tengo algo en el escritorio Si no... Si no los cojones... Bueno... Voy a dejarla aquí por ahora ¿Por qué no, tío? O sea, es que no... ¿Cómo salgo yo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No... Pero bueno, vale... Pues eso... Por lo menos ya he conseguido algo He conseguido un destornillador Que me lo han quitado He conseguido... Desabrochar o destornillar... Desatornillar la... La rejilla... Y vuelta a empezar... Así que... Espero que os haya gustado el vídeo... Y... Hasta el próximo... Besitos...